Bueno, pues estamos con Becky Belilla, una actriz madrileña que viene a promocionar la serie Irreal. Bienvenida, ¿cómo estás? Gracias. Un placer, pues bien, con ganas. De hecho, hemos estrenado hoy, así que es como, a ver, ¿qué tal? Bueno, cuéntanos un poco de qué trata la serie. Es una serie que no sabría muy bien definir en qué código entra, tiene acción, tiene un puntito de drama, sobre todo de la mitad hacia delante, tiene una parte de imagen gráfica en 2D, o sea, de animación en 2D, es bestial. Es la historia de dos chicas que se toman la justicia por su lado, porque Angie Fernández y yo, Lucía y Elena, se toman la justicia por su lado a raíz de que hace dos años desapareció mi hermana, tengo un canal de YouTube, lo empiezo a contar por ahí, ella seguidora de esto, y me propone, pues eso, tomarnos la justicia por nuestra mano, ya que el principal sospechoso acaba de salir en libertad. No sé por qué extraña razón, le digo que sí, supongo que es por una cuestión de, no me han ayudado nada, pues es mi última carta y a raíz de ahí, pues se nos va un poco de las manos, un poco mucho, y eso ya es la serie. Vale, y bueno, cuéntanos, porque es una serie muy novedosa, ¿cómo surgió la idea esta de combinar animación con imagen real? Bueno, esta serie parte de una improvisación que hizo el director Alberto Utrera con Angie Fernández y otra actriz en un curso, estaban improvisando y él dijo, jolín, qué guay sería contar esta historia, vamos a hacer, en principio era una peli, luego no se sabía si era una serie, y uno de los tres pilares de la productora, que es Nuño Benito, dijo, bueno, pues yo, bueno, ellos siempre habían querido hacer como juntar la realidad con la parte de animación, porque no hacemos este proyecto con ambas cosas, ambas facetas, y a raíz de ahí fue, vale, pues contamos la historia real, las partes más soníricas o las alucinaciones, las contamos con animación, y de hecho creo que es un punto a favor, porque no es lo mismo ver una imagen con personajes que verlo en 2D, además, trabaja de una manera súper limpia, llevan en postproducción muchos meses solamente con los pocos minutos que tiene de animación, pocos minutos en comparación con todo lo que hay de realidad, y surge un poco de ahí, de vamos a contar la parte onírica o la parte de fascinación de las ideas mentales de los personajes a través de la animación. ¿Y ha sido difícil a la hora de todo el tema de la grabación, el rodaje o...? Para nada, de hecho, bueno, yo, el personaje de Elena, que es el que interpreto, no tiene estas, como yo digo, idas de olla, o estas alucinaciones, es el personaje de Lucía, el que hace Angie. Y no ha sido muy difícil porque Nuño estaba siempre, Nuño, el animador, estaba siempre al lado del director, y cuando grabábamos esto, simplemente tenía muy claro los planos que quería hacer, para nosotras simplemente era saber en qué momentos había estas locuras mentales, pero a nivel de interpretación no, no era cosa nuestra, ¿no? Era como cosa de él. Vale. Yo he podido ver algunos capítulos, y sí que es verdad que es la primera vez que veo una serie que mezcla esa animación con realidad, y sí que te ayuda también un poco a meterte dentro de la serie, así también con los efectos y demás. Y bueno, cuéntanos, en la afición interpretas a Elena, cuéntanos un poco más sobre tu personaje, ¿cómo te has sentido interpretando a Elena? Para mí fue un regalo, sobre todo porque siempre digo, soy una persona como con una pelota de goma dentro, tengo mucha energía, demasiada, en plan, mal. Y Elena es un personaje súper calmado, que sufre de ansiedad, pero no la muestra, la canaliza, tiene por ejemplo gestos que sacamos con el director, salieron en ensayos, como el anillo, de hecho este es el anillo de Elena del personaje, esto es lo que me llevo. Hay momentos donde también canaliza la ansiedad con una goma, esto también genera un espacio sonoro en la serie que te contagia de ese momento de tensión constante. Y bueno, fue un poco, no difícil, fue trabajoso para mí y para el director, porque de repente el primer día de ensayo se encontró con una actriz que llegó Hola, buenas, soy de aquí, aquí estoy. No, espérate, para. ¿Quién eres tú y quién ha hecho el casting que me mandaste? Porque la energía es distinta. Para mí lo más difícil de todo ha sido empatizar con un personaje que ha perdido a su hermana, que la justicia no te apoya y que sabes que es muy probable que no la encuentres. Y muchas veces creo que en estas situaciones, cuando no hay un cuerpo, no hay un nada, necesitas saber que esa persona está viva. Y para mí lo más difícil, pues eso, lo que te digo ha sido el proceso de interiorizar qué es esto para ti, qué procesos va siguiendo todo esto, según vas intentando descubrir cosas, cómo te afecta, cuando aparece, como digo, una loca, que luego no lo es, pero una loca a priori, como este personaje de Lucía, diciéndote vamos a secuestrar a este tío, no sé spoiler, lo vais a ver muy pronto y de hecho está en los trailers. Bueno, pues ha sido un proceso como muy chulo. ¿Y cómo evoluciona, sin desvelar mucho, cómo evoluciona tu personaje a medida que avanza la serie? Porque sí que he podido ver que al principio como que duda un poco, aunque quiere llegar al final del asunto. Claro, se encuentra con un personaje con una fuerza que ella no tiene, o por lo menos una energía que no tiene. Y siempre decimos que Angie, iba a decir, Lucía, su personaje, el que interpreta a Angie, es la locura y Elena es la razón en unos primeros episodios. Y poco a poco ambas se van contagiando la una de la otra. Hay un momento donde Elena toma las riendas, ya ve que no tiene nada que perder o por lo menos nada que ganar si no hace nada. Y es como de pelillos a la mar. Se va contagiando de la locura de Angie y hay un momento donde ya no hay marcha atrás. Como dice, hay momentos que tiene ella de pensamiento, que no es tan en boca, pero son sus procesos mentales. Y dice, de hecho esto fue el casting, hay veces que llegas al punto de no retorno. Y estamos ya en el punto de no retorno. Entonces cuando ella es consciente de eso, ya es, pues, para adelante. Vale, y compartes pantalla con Angie Fernández, ¿cómo ha sido trabajar con ella? Una locura maravillosa. Sí, cuando llegamos tuvimos el piloto, lo grabamos en cinco días, luego meses después la serie y antes de eso cinco días de ensayos. Y el primer día de ensayos el director dijo, bueno, creo que me he equivocado, tú vienes aquí y Angie venía con una energía súper calmada. Nos colocamos en lugares distintos y todo ese proceso de ir colocándonos fue muy bonito porque es una persona que escucha mucho dentro de lo que puedes ver en sus entrevistas, que es pura energía, no sé, ha sido muy fácil, empatiza muy bien con su personaje, con los demás, creamos la historia juntas y de hecho la última secuencia que grabamos era como nuestra despedida, me refiero a la última secuencia que tenemos. Y fue un proceso tan bello con, no sé, es una persona que diría, quiero trabajar contigo todo el rato. O sea que lo valoras como una experiencia muy positiva. Y otro de tus últimos proyectos que es García, cuéntanos un poco cómo ha sido también esa experiencia, el rodaje. Ha sido increíble, sobre todo porque terminé un viernes de grabar Irreal y el lunes siguiente empezaba con los procesos de ensayo de García, el corte de pelo que ha sido por García. De repente, claro, yo venía con una resaca emocional increíble, que es el personaje que tengo en Irreal, para el personaje que tengo en García, que es todo lo contrario, lo denomino como un Indiana Jones mezclado con un Marty McFly. Y claro, era un... me peta la cabeza. García ha sido, aparte de trabajar con Eugenio Mira, que ha sido el director de una manera increíble, los procesos eran totalmente distintos, con Francisco Ortiz, que es el actor con el que comparto trama constantemente, de repente vivir la acción. Han sido cinco meses y algo, cinco meses más o menos de rodaje, de acción. Claro, es una serie de un superhéroe franquista, que es despertado 60 años después por una chica de hoy en día. Entonces ahí hay un conflicto entre los dos a nivel de pensamiento, él tiene sus tramas, de entonces es una trama política donde se juzga un poco todo a la vez que se entiende también. Podría decir que ha sido la acción más bestia que he hecho en mi vida, con el drama más bonito que también he podido transitar. Y volviendo un poco a Irreal, como actriz, ¿cómo valoras que plataformas un poco más pequeñas den cabida a este tipo de proyectos, que a lo mejor no tendrían cabida en otras cadenas, otras plataformas más grandes? A nivel de actriz, como una oportunidad bestial, sobre todo porque al tener cada vez más plataformas, más... o sea, necesitas hacer más proyectos después de la cuarentena, que se ha consumido tanto, creo que se empieza a valorar el trabajo más grande y más pequeño. Depende del dinero que tengas, haces unas cosas o haces otras, depende del nombre que tengas, por desgracia es tu función así, o por suerte, depende de para quién. Me parece necesario y sobre todo el dar la oportunidad a personas que a lo mejor no hemos tenido la suerte de estar en un trabajo constante. Yo, por ejemplo, en 2018 trabajé un montón, 2019 y 2020 he trabajado bastante menos en audiovisual, más en teatro. Poder tener la oportunidad de volver a entrar después de un proceso largo, es como... no puedo estar más agradecida de que hagáis esto. Claro. Y como actriz, ¿cuál es el personaje que todavía no has hecho y que en un futuro te gustaría interpretar? Pues hace un año se hubiese dicho un personaje de acción en una serie de acción. Debe ser que el universo me ha escuchado y este año ya van dos. Ahora mismo, después de que me hayan regalado esto, no lo sé, supongo que algo más pretencioso a nivel de actriz, como una madre, una familia desestructurada, algo interno, como de tripa. Pero vamos, que si me siguen dando acción, más bestia, pues también. ¿Y cuál es el género en el que te sientes más cómoda? Igual, te hubiese dicho antes que el drama, hace... bueno, claro, hace cuatro años estrenamos una obra de teatro que se llama Fin de engaño. De hecho, volvemos el 4 de diciembre, volvemos a reestrenarla por cuarta temporada. Y yo no había hecho nunca comedia. O sea, lo había hecho pero en formatos muy pequeños, con personajes muy pequeñitos. Y de repente era como, vale, tenemos una comedia rollo sitcom, pero en teatro. Hasta entonces te hubiese dicho que me sentía cómoda en el drama. Después de haber hecho esto, de haber hecho una serie como García, que también tiene unos puntos... no es que tenga unos puntos cómicos que los tiene, sino que tenga un personaje súper cómico. Pues a raíz de ahí te digo que creo que en la comedia... en la comedia muy subida. Y por último, ¿qué nuevos proyectos tienes en mente? Bueno, has dicho que en diciembre... En diciembre estrenamos, estamos ahora en proceso de ensayos, porque la estrenamos, lo que te decía, hace cuatro años, y yo tenía... son cuatro personajes... Yo tenía un personaje que era como muy naif, muy vulnerable, la hermana pequeña, ahora soy la hermana mayor. Es un personaje fuerte, egocéntrico, superficial. Entonces es un reto muy grande para mí el cambiar las tornas, las escenas que tenía desde un lugar, ahora son de otro. Y es una comedia de situación. En los teatros Luchana estaremos todos los sábados a las diez y media, a partir del 4 de diciembre. Tenemos función también en Navidad, el día 30, el día 1 de enero. Y esto es lo más así que tengo. Lo demás, de momento casting, como la vida del actor, que haces casting para ver qué pasa. Y si se da el caso, pues segundas temporadas. Vale, bueno, pues hasta aquí la entrevista. Muchísimas gracias. Y te deseo muchísima suerte con todos tus nuevos proyectos. Y que nos volvamos a ver, que será buena señal. Hombre, aquí te esperaremos. Por favor. Muchísimas gracias. Pues un placer. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!